En primer lugar, agradecer esta invitación, diputado Moreira. Yo creo que el trabajo, no tendría yo nada más que decir que lo que dijo la persona que me antecedió, o antes que tú, es un trabajo excelente y lógicamente que este trabajo es un cúmulo de información que nos lleva a conocer precisamente cómo está la situación social, económica y política en la frontera. La frontera norte siempre ha sido muy diferente y si lo vemos a través de la historia, muy diferente a lo que es el centro y lo que es el sur. Definitivamente que coincido, hay parámetros que pueden medir las dos partes, frontera sur y frontera norte, pero lógicamente que estamos hablando de dos situaciones sociales muy diferentes y muy disparejas. Quería tomar la palabra porque para mí no resulta muy halagüeño que la población tenga que sentir, dispénsenme, dispénsenme, es mi punto de vista muy particular, que la población tenga que sentir en las Fuerzas Armadas la organización más importante para mantener todos estos elementos. Nosotros siempre hemos buscado que sea la propia sociedad, sus gobernantes, los que resuelvan los problemas de la sociedad. Y precisamente lo estaba viendo ahorita cuando decían Marina, Ejército y Guardia Nacional. Hay los por qué están ahí ubicadas estas instituciones. Me voy a referir a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, ustedes recuerden que se ha hablado mucho de ella y todo el mundo tiene grandes expectativas de ella. Lógicamente, que ayer lo vimos realmente lo que dijo la Secretaría de Gobernación. Dijo, si no organizamos y estructuramos bien la seguridad pública en los estados y en los municipios, no habrá Guardia Nacional que pueda resolver los problemas de seguridad de este país. Y quiero recalcar esto porque hemos puesto en la Guardia Nacional, así como se puso antes en la Policía Federal, en la Gendarmería, toda nuestra esperanza para resolver nuestros problemas. Y creo, creo yo, yo, creo que por ahí no es el camino. El camino es esa estadística que me dice a mí mucho. Nosotros los mexicanos no estamos a trabajar en equipo o como equipo. Decimos que trabajamos y que hacemos las cosas, como todo mexicano y como todo paisano, que somos mexicanos y nos apoyamos. Si ustedes ven las estadísticas, nosotros los mexicanos somos muy individualistas. Es decir, no nos gusta que alguien trabaje con nosotros. Tendemos que hacerlo porque la estructura del Estado, la estructura de las organizaciones, así lo exigen. Pero no nos nace trabajar en equipo. Y esto es fundamental. Si vemos la historia del siglo XIX, vimos que el país estaba dividido. Centralistas contra federalistas, conservadores contra liberales, etcétera, etcétera. Y hemos perdido al país todo un siglo. Y si seguimos por ese camino, de dividir a nuestra sociedad en diferentes estratos, ya sea políticos, económicos, sociales, creo que no vamos a encontrar el rumbo que necesitamos. Creo que la unidad, la unidad de toda la nación, es importante y es fundamental para lograr eso. Y lo digo porque aquí en la Cámara de Diputados, está representada esa nación. Y aquí vemos esas grandes diferencias. Yo muchas veces digo, es que el objetivo nuestro de todos es, ese es México, es México nada más, es nuestra nación. Y muchas veces yo veo que hay, dispénsenme, dispénsenme por favor, yo veo que hay divergencias por intereses sectarios, de grupos. Y creo que todo esto que estamos haciendo aquí, esto que estamos haciendo, nos puede hacer esa conciencia. Porque de toda la estadística, la que me llamó más la atención, y si la pueden encontrar por ahí, cómo nos integramos los mexicanos, con los mexicanos. Y vean ustedes que la estadística es grandísima, grandísima. Y creo que es importante que eso lo logremos, a través de muchas cosas. Educación, cultura que va pegada con ello, formación familiar, porque hay otro delito muy importante, desintegración familiar. O sea, tenemos una serie de factores, en los cuales tenemos que enfocarnos, para reorientar el futuro de este país. Porque si no vamos a poder, vamos a estar sacando, oye que, yo soy de Mexicali, y Baja California, y cuando me dicen, de un carro de chocolate, pues yo me acuerdo que mi padre decía, a mí me alcanza más por el chocolate, no era que yo fuera mexicano, no mexicano, sino es la necesidad que tengo de comprarlo. Y así hay varios aspectos. Felicito al centro, felicito al centro, porque es un trabajo muy profesional, y muy importante, y me lo llevo. Porque esto es nada más la presentación, ahora hay que analizar lámina por lámina, para sacar conclusiones, y poder hacer cosas mejores. Es todo lo que quería comentarles. Muchas gracias.